Justicia pide en los familiares del joven José Armando Peñaranda Manjarres, de 25 años, quien fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en un establecimiento público ubicado en la invasión 18 de febrero de Bosconia Cesar, el pasado 17 de julio, presuntamente a manos de un pensionado del Ejército Nacional. De la víctima, según las primeras versiones que se dieron a conocer por parte de la comunidad, quien lo señaló presuntamente de cometer varios hurtos, se estableció con las autoridades que no registraba anotaciones y que tampoco fue judicializado por algún hurto. Peñaranda Manjarres laboraba en oficios varios y era padre de una niña de 10 meses y residía en el barrio Villa Elvia, de dicho municipio. En el reporte oficial, las autoridades manifestaron que el hecho fue cometido por Alexander Santos López, de 37 años, a quien la madre de la víctima, Yainez Manjarres Martínez, señaló que tiene problemas psiquiátricos y que no era la primera vez que usaba un arma de fuego para amenazar o atentar contra la vida de las personas. En medio del dolor, la mujer además narró que en el momento que se registró la riña, su hijo no se encontraba en el billar, sino en su casa, en donde se estaba pasando unos días y la cual está ubicada frente al lugar donde ocurrió el crimen. La riña era entre Santos López con otros dos sujetos, quienes lo golpean y se van del lugar. El pensionado del Ejército luego salió y regresó al sitio con un arma de fuego y le disparó a mi hijo sin mediar palabras, quien acababa de llegar al billar para ver qué había pasado, explicó la madre del hoy fallecido. Posterior a los hechos, Peñaranda Manjarres fue trasladado por sus familiares y amigos al Hospital San Juan Bosco, a donde llegó sin signos vitales. Es de anotar que por el hecho, Alexander Santos López fue capturado por la policía.